Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa en foto con Fede, programa pues como ya lo sabrán, dedicado al apasionante mundo de la fotografía. ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica hoy en día a nivel de fotografía? ¿Cómo le estamos llevando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Dónde están los autores de esas imágenes que día a día, semana tras semana, pues nos sorprenden? En el programa del día de hoy vamos a estar conversando con Leonardo Ampuero. Él es fotógrafo nacido en Ecuador y después me dice, soy un fotógrafo del mundo porque ando por todos lados. Mita ecuatoriano, mitad chileno, vamos a conversar con él. Él es fotógrafo que se dedica un poco a la fotografía de Prinsa, si mal no hicimos la investigación. Así que bueno, vamos a estar conversando de todo un poquito. Leonardo, muy buenos días en este momento de la entrevista, casi buenas tardes. Para ti ahí en Estados Unidos, ¿dónde estás radicado en este momento? Hola, hola Fede, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, ahorita me pescaste en Estados Unidos, yo no estoy radicado acá. Ahorita me pescaste después de las fiestas, así que mi familia vive por acá. Venimos a visitar a la familia, a estar un poco en calor de hogar para las navidades y los fines de año. Pero no, yo no estoy radicado acá en Estados Unidos. Ahí está. En este momento estás ahí como que haciendo una pequeña pausa. O sea, para que me imagino que en pocos días... De las tantas que tiene mi vida. Y si la vida del reportero gráfico que trabaja a buen ritmo, pues es así, es bastante agitadito. Un día acá, un día en otro lado, en otro país, en este país, en el otro. Hemos tenido la oportunidad de conversar y compartir notas con otros reporteros gráficos de agencias, sobre todo. Y cuentan eso, que es un ritmo de trabajo bastante agradable, pero estresante. A ver, Leonardo, contanos un poquito, ¿desde cuándo en la fotografía y por qué fotógrafo? Uy, ¿desde cuándo? Creo que desde pequeño, cuando mi padre tenía por ahí una cámara reflex en la casa, hurgando y curioseando la maquinilla y como lo fantástico de inmortalizar un momento en esa pequeña máquina, creo que desde ahí tenía el bicho pegado que pasaba con la fotografía, ¿no? Cuando estudié en la universidad, cuando pasó el colegio a la universidad, la única alternativa que tenía para estudiar algo relacionado a la fotografía era diseño gráfico-publicidad. No había una carrera en mi país, en Ecuador en ese minuto, como fotógrafo profesional de academia, de universidad. Entonces, me pareció interesante. Me gustaba mucho el diseño también, me gustaba mucho la publicidad y tenía dos ramos de fotografía. Había una fotografía, uno, donde veías laboratorio y cuarto oscuro y fotografía dos, donde tenías ya un uso del estudio, de las luces y un poco más lo rebombante de la publicidad fotográfica, fotográfica, ¿no? De la fotografía publicitaria. Entonces, pues nada, estudié eso. Y claro, cuando llegué a las clases de fotografía, que eran ya al final de la carrera, fue guau, ¿no? O sea, meterse a cuarto oscuro. Y fue justamente esa etapa de transición de la fotografía análoga a la fotografía digital, en donde tenías todavía la oportunidad de conocer cómo era el negativo, cómo era el cuarto oscuro, cómo era revelar con los químicos, cómo era ese proceso de imprimir en el papel. Así que fue muy interesante y gracias a Dios pude tener el contacto con ese laboratorio que te das conceptos que ahora la fotografía digital los aplica, pero son todos más banales, ¿no? Son todos más rápidos, son todos de algoritmos y son todos más de la informática, ¿no? No tienes ese contacto con el papel y esperar tres minutos hasta que la emulsión salga y meter el rollo sin que puedas ver en la maquilidad, en ese tamborcillo donde tenías que meter el rollo para poderlo revelar. Entonces todo eso tiene su valor y tiene su gracia de haberlo aprendido y que lo agradezco muchísimo. Ya de entrada, cuando empezaste en la carrera de audiovisuales, ¿ya sabías que lo tuyo iba a ser la fotografía después? Siempre me gustó la fotografía. En mi clase igual siempre había como arte, ¿no? Mi madre es arquitecta, entonces yo la veía hacer sus planos, sus dibujos, dibujaba precioso. Entonces siempre estaba ahí la cuestión del arte, ¿no? La cuestión de plasmar gráficamente cosas. Entonces creo que el rumbo siempre fue por ahí, ¿no? Tengo una familia que viene de médicos igual, ¿no? Entonces como que la medicina nunca me llamó la atención, la química la odiaba. Entonces siempre fue como siempre para el lado del arte, el rumbo que tenía que correr mi carrera. ¿Cómo llegas al mundo del fotoperiodismo? ¿Llegas ahí en Ecuador o ya estando en Chile? El mundo del fotoperiodismo empieza en Chile. Cuando yo decido irme para Chile a estudiar un diplomado de estética y práctica fotográfica. Hasta ese minuto mi fotografía era muy abstracta, muy de contraste, muy de líneas, muy de formas, muy lejana también. Yo veo ahorita la fotografía que tenía en ese tiempo, era muy lejana, donde no aparecen personas, donde mis referentes fotográficos en ese minuto eran muchos fotógrafos de arquitectura, en donde el espacio era la cosa importante, el espacio era el tema primordial en la fotografía, los colores, los contrastes. La persona era mimetizada completamente, ¿no? Entonces en ese diplomado de estética y práctica fotográfica tengo referentes maestros importantísimos. En Chile, como Álvaro Jope, fotógrafo de la dictadura militar chilena, en donde salimos a terreno y empieza a implantarme y a sembrarme el bicho de acercarme a las personas, de ver sus historias, de contar sus historias y nada. O sea, empezó esa efervescencia de querer contar, de estar con las personas. Y me voy a vivir un circo. Me voy a vivir un circo por tres meses, en donde comparto con estos artistas de circo, que en ese minuto tenían la misma edad que yo tenía, en donde ellos estaban persiguiendo un sueño. Ese sueño era ser artistas de circo. Y veo cómo se va a ver reflejado el sueño que ellos tenían con mi sueño de ser fotógrafo. Cómo esas historias empiezan a correr en paralelo, ¿no? Ellos con su historia de circo y yo con mi historia de fotografía. Y me doy cuenta de que puedo contar historias y que puedo acercarme a las personas y poder entrar un ratito a su alma, ¿no? Y poder ver su mundo, que me lo muestre y poderlo retratar con todos los respetos que eso amerita, ¿no? Entonces, me encantó la experiencia. Me encantó la experiencia. De eso se hizo un libro. De eso se hizo una exposición que itineró muchísimo en España y en Chile. Y me di cuenta de que contar historias de personajes era lo mío. Contar historias de personas. Y ahí empiezo un poco lo del fotoperiodismo. Entonces, ahí empiezo a andar a raíz de esa vivencia que tuve en Chile, en ese circo. Contar las historias de las personas. Y eso fue lo que empecé a caminar a raíz de eso en todos los pasos que empecé a dar por el mundo, ¿no? Empecé a recorrer. Me gusta muchísimo viajar. Estoy un rato en un lado, otro rato en otro lado. Y llevarme como souvenir esas historias en mi cámara de lo que voy encontrando en mi paso son las mejores postales que puedo llevarme de un lugar, ¿no? Llevarme esas historias, esos retratos de la comida, de los paisajes, de todo lo que puedo encontrar en mi paso es el mejor recuerdo que me puedo llevar en mi fotografía. Y bueno, pues he publicado y publico ahora para una revista de viajes donde voy contando todos los meses las historias que voy andando en el mundo. Y nada, eso va muy parecido, va muy ligado al estilo de vida que vas teniendo, ¿no? El fotoperiodismo, no sé si coincidís conmigo, tiene esa particularidad que le permite al fotógrafo experimentar con diferentes géneros o diferentes tipos de fotografía. No te encasilla a un estilo muy puntual. Si bien el fotoperiodismo tiene su forma de trabajarlo, pero te da la libertad de hacer paisaje, de hacer retrato, de hacer deporte, de hacer cultura, de hacer gastronomía, de hacer de todo. Un poco porque así te lo pide, porque de eso se trata el fotoperiodismo, pero más allá de eso tenés un estilo que te llame más la atención, que te guste. Si te dicen, ¿qué trabajo puntualmente te gustaría hacer como un proyecto personal? ¿Dentro de qué género de la fotografía? Bueno, básicamente coincidimos, ¿no? El fotoperiodismo es un pulpito, lo que yo lo llamo. Es un pulpo que tiene muchas patas. En donde, claro, vas a hacer deportes, vas a hacer gastronomía, vas a hacer viajes, vas a hacer paisajes, vas a hacer retratos, en un solo género. Y una de las cosas que a mí me caracteriza es que me aburro muy rápido. Entonces, como que solamente hacer paisaje me voy a aburrir muy rápido. Solamente hacer retratos me voy a aburrir muy rápido. Solamente hacer publicidad me voy a aburrir muy rápido. Entonces, tener esa amalgama y esa ricura de poder experimentar cosas y hacer cosas dentro de una misma profesión es muy rico porque vas aprendiendo, vas experimentando, vas viendo nuevos puntos de vista, vas conociendo nuevos fotógrafos y no como que te casillas en uno solo, ¿no? Y a la hora de ver el trabajo, claramente tienes tus preferidos, ¿no? Me gusta mucho el retrato y me gusta mucho la fotografía de paisaje. Pero ya te digo, si me encasino y solamente me vuelvo retratista o solamente me vuelvo paisajista, en algún minuto del momento me voy a aburrir porque te aburro muy rápido. Para quienes no han visto tu trabajo todavía, para quienes no te conocen, si tuvieras que definir tu fotografía, más allá del estilo, más allá de eso, tu fotografía, ¿cómo la definirías? Eso sería bueno escucharlo de las personas que la vean, ¿no? Sería bueno que se den una vuelta por ahí, por Instagram, que publico algunas cosillas, un puero de Leonardo, por lo que me quieran buscar. Y sería chévere tener esa retroalimentación del espectador, ¿no? Para que no sea una línea solamente como de una sola vía, ¿no? Claro. Sería chévere, ah, no, mira, yo creo que tú eres retratista, yo creo que tú eres paisajista, yo creo que te vas mejor acá, te vas mejor allá. Sería chévere tener esa retribución del público. Pero si te digo, es una fotografía que está permanentemente en evolución, que es una fotografía viva, que es una fotografía que busca transmitir por allí una sensación, una emoción, es una fotografía alegre. Veo que trabajás mucho con el tema de los colores, a diferencia de otros reporteros que, o por lo menos en sus cuentas, normalmente te suelen publicar fotografías en blanco y negro. Por ahí, vos me decís, prefiero el color, me gusta una fotografía, el retrato es muy expresiva, obviamente, pero es una fotografía desde esa línea, por ahí, para tener una idea. ¿Es una fotografía que tiene que ser atractiva, que tiene que ser viva, o preferís algo un poco más tranqui? No, pienso que, bueno, definitivamente no soy blanco y negro. O sea, me gusta una explosión de colores. Me gusta mucho trabajar con el color. Creo que el color y la explosión del color es una cosa maravillosa. No soy fotografía triste tampoco, soy una fotografía muy alegre. No busco esos espacios de la vida en donde hay tristeza, en donde hay llanto, en donde hay sufrimiento. No voy por ahí. Voy por una fotografía mucho más alegre, mucho más... Que sea un momento, yo le pongo que es una oda a la vida en colores. Entonces, claro, el color está muy presente, la alegría está muy presente, los retratos. Siempre hay un trato de que hay una sonrisa espontánea, no la maqueto. No es que voy, oiga, señora, sonría. Sino que espero el momento y le hago clic y sale la foto, ¿no? En una, como diría Cartier-Berzón, en el instante decisivo, ¿no? En el minuto donde justamente sonrió y se impregnizó en el fotograma, ¿no? Entonces, claro, es una fotografía alegre, es una fotografía inclusiva. Voy mucho por el tema de la inclusión en la fotografía, ¿no? No los estereotipos marcados, sino una fotografía que sea inclusiva y que tenga un tema, ¿no? Que tenga un discurso, que tenga igual una línea discursiva donde puedas ver por dónde es que va mi trabajo. Dentro del fotoperiodismo, ¿cuánto tiempo tenés ya como fotógrafo de prensa, por decirlo de alguna forma? Bueno, desde que te digo que empecé este trabajo del circo, que fue como que me empiezo a marcar como fotoperiodista, eso fue a partir del 2013, ya van a ser. ¿2013? Nueve años. Y desde tu punto de vista, ¿qué tanto ha evolucionado o no, por ahí, o ha involucionado, no sabemos, la fotografía de prensa desde tu punto de vista? Desde que vos empezaste hace nueve, diez años atrás, con fotografía de prensa, a hoy en día. ¿Qué tanto ha variado o por ahí sentís que es más o menos en líneas generales, que la fotografía de prensa ven en la misma orientación de hace unos años atrás? ¿O por el contrario ha avanzado, o sea, ha retrocedido? ¿Cómo la ves? ¿Hablas de mi fotografía o hablas de la fotografía? Puede ser una visión general, que estaría buenísimo, o una visión personal. ¿Cómo la ves vos? ¿O cómo ves a tu fotografía? Ahorita los medios están pasando por una crisis terrible, ¿no? Una crisis donde no hay prescriptores, donde el dinero para pagar a cada uno de los profesionales que está atrás de un medio de comunicación es cada vez menos. Y bueno, ¿cuántos diarios y cuántas revistas han cerrado en estos últimos diez años? Son hartísimas. Entonces, en esa crisis, yo entiendo que los medios se tienen que volver recursivos para poder sacar a flote su impresión, ¿no? Claramente creo que hay un abuso muy grande de la fotografía de stock, y de la fotografía de stock mala, ¿no? De la fotografía de stock, fondo blanco, súper cliché, con modelos rusos, ucranianos, que no tienen nada que ver con contralidades, por decir, latinoamericanas, ¿no? Entonces, ves muchas de las revistas que salen ahora y todo está con fotografía de stock. Creo que por ese lado, la fotografía de prensa ha perdido muchísimo impulso y muchísima fuerza con estas alternativas para graficar ahora sus notas. Creo que ya cada uno de los medios trata de ahorrar, trata de hacer recursivo para poder tener su publicación lista, ¿no? Entonces, en ese abuso de la fotografía de stock, de la mala fotografía de stock, creo que ha habido un retroceso en la fotografía de prensa. Ya son pocos los medios que se gastan, que un fotógrafo vaya, que haga un trabajo fotográfico, que esté en terreno, que se dedique una semana a hacer un tema. Y a eso ya creo que ya no existe, ¿no? O sea, el fotógrafo de prensa ahorita va, tiene que hacer cuatro o cinco asignaciones en un mismo día y sacarla. Sacarla rápido. Entonces, está complicada la situación, ¿no? Y también con las otras alternativas que tienen ahora el mundo digital que se volvieron gratis, como Instagram y las redes sociales, en donde, claro, los editores de prensa se meten con los hashtags, ven lo que está publicando la gente y esa es la foto que va, ¿no? O sea, las personas comunes y corrientes se volvieron ahora reporteros gráficos para poder graficar la noticia que está narrando el medio en ese minuto, ¿no? Creo que sí hay retroceso en la fotografía de prensa por todas estas variantes que hemos hablado, ¿no? Sí, y paradójicamente en tiempos donde precisamente lo que más abunda es la imagen, es la fotografía. Porque como bien lo decís, tenés redes sociales por todos lados donde, no sé si hay algún dispositivo, para variar, si es capaz de llevar la cuenta, aunque sea en un día, cuántas imágenes fotográficas, por así decirlo, se pueden llegar a publicar en un día a nivel mundial. Porque yo creo que el número nos dejaría atónitos a todos. Yo creo que más imágenes que personas en el mundo, me parece, sin exagerar. Porque por ahí cada quien, en lugar de subir una, sube seis, siete, ocho fotos en un día sin darse cuenta y ya por ahí te llevaste a seis, siete personas que no lo hacen. Pero paradójicamente, sí, digo, paradójicamente, todo eso que estás conversando, que nos estás contando que es una realidad, se da en tiempos donde lo que abunda es la fotografía, que debería ser al revés. Mientras más fotografía hay, debería haber una sana competencia por cada vez sacar mejores trabajos o donde hayan medios o empresas donde se esmeren por hacer, vamos a llamarlo así, una competencia, pero sana, una competencia productiva. Y resulta que no, que como que la fotografía ha ido evolucionando en ese sentido, sobre todo la fotografía de prensa. Leonardo, en tu género fotográfico que has tenido la oportunidad de viajar, estás ahora en Estados Unidos, has hecho, me imagino, has hecho trabajos acá, has trabajado acá en Sudamérica. ¿Qué tan diferente, qué tan distinta es la forma de trabajar como fotógrafo en Sudamérica o, no sé, Estados Unidos, que estás en este momento ahí? ¿Qué tanto haría? ¿Qué tan diferente es el pedido que te puede hacer la empresa a andar a cubrir a Sudamérica tal evento y andar a cubrir a, qué sé yo, a Estados Unidos tal otro evento? ¿Qué tan diferente es ese universo? Claro, aquí las asignaciones son, como todo Estados Unidos, es súper más marcado, es súper más programado, es súper más con pases de prensa, con asignaciones, en Sudamérica es mucho más al lote, como dirían los chilenos, como que ya, vaya al ruedo y el ruedo se va construyendo la cosa, ¿no? Oye, ñaño, dame chance, que voy a hacer una foto aquí, dale, 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 tira nomás. O sea, aquí en Estados Unidos, oye, que voy a un estadio a hacer la foto, no, 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 ¿con qué permiso? ¿Quién? ¿No? ¿De dónde? ¿Cómo? No. Entonces, claro, las cosas se vuelven mucho más complicadas en estos países del primer mundo, donde todo está más organizado, donde hay un control de lo que se va a hacer como profesionalmente, ¿no? Entonces, claro, las cosas en Latinoamérica es lo que se va haciendo al ruedo, ¿no? ¿Dónde te sentís más cómodo trabajando? ¿Con el sistema que tienen ahí en Estados Unidos, de todo controlado, organizadito, puntual, permisos, etcétera? ¿O acá en Sudamérica, dónde, vamos a decirlo así, sanamente, te sueltan que en el paracaídas, donde caíste, dale? Definitivamente Latinoamérica. Latinoamérica. Un punto a favor. Exactamente. Fuera de Estados Unidos y de acá de Sudamérica, ¿en qué otro continente has estado? Bueno, he estado en todos los cinco continentes. ¡Epa! Sí, 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 gracias. ¿Tenés una idea? Además, es una pregunta que hacemos siempre por ahí, como para tener una referencia. Es una pregunta que me la espero en todas las entrevistas, y que a todos les digo, no tengo respuesta. Ya sé por dónde va tu pregunta. ¿La cantidad de países que has visitado o no tenés idea? No tengo idea, no tengo idea. Y es una cosa que, claro, se volvió a ser sistemática a medida que empecé a hacer, que me pidieron, me empezaban a entrevistar, ¿no? Y yo dije, de repente, para tenerle la respuesta al periodista, voy a empezar a contar los países. Pero es una cosa que no me da la gana de hacerlo, no quiero hacerlo porque yo no voy por los países como contando los países. Ok, ya tengo 40, ok, tengo 100. No me interesa, ese no es mi objetivo de viaje. Mi objetivo de viaje es ir conociendo el país, ir recorriéndolo, ir fotografiando, conociendo sus costumbres, y a medida en la posibilidad de que pueda ir siguiendo viajando, voy a seguir haciendo fotografía, voy a seguir conociendo países. Pero no es que yo estoy, ah, ya estoy con los cinco continentes, ah, ya hice 40, como por llevarme la medalla de que ya llegué a los 50 acá. No me interesa. Claro. Entonces, si pueden ser 35, pueden ser 40, pueden ser 50, quién sabe, no tengo de verdad, creo que no tengo idea cuántos países he visitado. Y es una pregunta que no quiero sentarme como a tratar la cara al mapa, claramente sé cuál es el estado. Claro, sí, se entiende, se entiende. Pero de que me sé el número de cuántos países he visitado, no tengo idea. Lo que sí que puedo decir es que sí he estado en los cinco. Y de esos países que has visitado, ¿cuál, desde el punto de vista de la fotografía que has hecho, o de la que haces, cuál te ha sorprendido más? Mira, todos los países tienen un lado de brillo y un lado de oscuridad. Absolutamente todos. Unos más, otros menos. Hay claramente países en donde no me ha ido tan bien y donde está en la lista nunca jamás. Y hay otros que dices, wow, quiero volverlos a repetir. Porque vas y te encuentras con una cosa maravillosa que no estaba en tu espectro, ni en tu mente, ni en los libros de geografía, ni en el Wikipedia. Y tú dices, wow, qué bacán esto de aquí, ¿no? O sea, uno de ellos fue Vietnam. Me encantó estar en Vietnam. Otro de ellos fue Japón, que me sorprendió. Me sorprendió, me sorprendió tantísimo que volví a Japón y volví con una exposición en Tokio. Entonces, son países que te dejan deslumbrados, que te dejan atónitos y que a Japón, por decir... Yo trato de no volver al país. Porque, claro, hay tantos que me faltan que me gustaría ir a otro, ¿no? Pero, por decirle, en el caso de Japón, me quedé deslumbrado y las cosas se dieron a tal punto que regresé después de como unos seis meses habrá sido y llevé una exposición a Tokio, a una galería. Entonces, son esas cosas ricas que no esperas que te pasen, que te pasan. Y tú dices, wow, aparte de sorprenderme con su cultura, con lo educados que son, en el caso de Japón, con sus comidas, con su manera de cómo tratan al turista, cómo las cosas funcionan, te llevas estas sorpresas de que, además, queremos que vengas a exponer y traigas tu trabajo y vengas a mostrarlo. Entonces, Japón es uno de los países que me ha sorprendido, que me gustaría volver de nuevo, en donde te sientes tranquilo viajando, en donde la gente es muy amable y está muy gustosa de que un occidental esté ahí. Entonces, esos países con esa magia son ricos volverlos a visitar. Y de eso que mencionabas, lo dijiste, está el lado oscuro y el lado brillante o elegante de cada país, que es totalmente válido y es cierto. Nos comentaste, recién nos comentabas, bueno, qué es lo positivo, lo bonito que te ha pasado. Ahora, ¿tenés alguna anécdota que se pueda comentar, que se pueda contar, de algo que por ahí te haya convencido de decir, no, yo acá no puedo volver, o no quisiera volver, o no quiero volver? Bueno, lo más fácil de comentar es China, un país en donde las cosas no funcionan por completo, en donde estás súper limitado en el tema de las comunicaciones, en el tema del idioma. Por lo general, en todos los países hablan inglés. Entonces, es relativamente fácil comunicarte con un inglés de esos países. Entonces, te van a entender a la final, al fin y al cabo te van a entender. Pero en China nadie habla inglés. Todo está en mandarín, los aplicativos donde tú sueles buscar información están todos bloqueados, la gente no es amable, no puedes parar a alguien en la calle, oye, disculpa, ¿dónde está la torre? Ni siquiera el centro cultural. ¡Ah! No les importa que tú estés ahí. Y es una molestia que ellos sienten de que un occidental los esté visitando. Entonces, ya conocí lo que tenía que conocer en China, pero es un país a donde no volvería. Son choques culturales que por ahí uno no tiene previsto, uno no se imagina. Claro, claro. Entonces, no funciona nada, tus tarjetas de crédito no funcionan, estás con el idioma, todos los mapas están en mandarín, no entiendes. Entonces, estás muy limitado de las cosas que puedes hacer, y de las cosas donde puedes ir y de las cosas que puedes disfrutar. Ahí me estás hablando como fotógrafo, que fuiste como representación de alguna agencia, alguna empresa, o como fotógrafo particular, que fuiste a hacer un trabajo puntual que a vos te nació, querías estar ahí, se te dio la oportunidad y fuiste, o ya ibas con una espalda un poquito más amplia, como se dice normalmente. Por lo general, mis viajes son de freelance. Y en ese freelance, siempre que voy viajando, todos mis reportajes gráficos los subo a Getty Images. Y después ahí se venden. Claro, voy con la cámara, voy haciendo lo que me voy encontrando a mi paso, ¿no? Comida, paisaje, retrato, lo que sea. Pero más aún de que ya el país es difícil, tomar un retrato a una persona era difícil. Entrar en un lugar, llegar a un lugar era difícil. Entonces, es un país complicado, complicado en donde es difícil estar, ¿no? Y lo comparas con otros países, por decir, como Japón. Claro, ya es otra cosa. Entonces, todo funciona, es seguro a cualquier hora de la noche, de la madrugada. Tus tarjetas de crédito sirven, los aplicativos sirven, la gente es muy amable para pararte en la calle y preguntarle, ¿dónde queda tal centro cultural? ¿Dónde queda tal parque? Porque ellos, a pesar de que de repente la gente mayor no tenga un manejo del idioma, los mapas están en inglés y japonés, tú les enseñas, ellos ven sus caracteres japoneses y te dicen, ah, ok, por allá, por allá, uno, dos, tres, cuatro cuadras. No sé, se inventan los recursivos que puede ser una persona para poderte llevar a darte una dirección o una indicación, ¿no? Y siempre con sus saludos, su genoflexión, agradecidos de que les estés visitando el país, ¿no? Sí, son dos contrastes totalmente diferentes. Completamente distintos. Hablabas hace un rato, no me quiero extender mucho, estamos más o menos ahí en el orden de... Vamos en el tiempo. Hablaste recién que vas trabajando de forma freelance, vas produciendo el contenido, de acuerdo a lo que vas encontrando, vas viendo, me imagino que un poco algo, por ahí, como alguna producción tenés pensada hacer y obviamente si va saliendo algo nuevo, pues se va haciendo. Pero normalmente, para lo que es una empresa, una agencia, por ejemplo, Getty, que la mencionabas recién, ¿qué es lo que vos sabes que puede servir, qué tipo de contenido puede servir para Getty o qué tipo de contenido no puede servir? Es decir, no voy a hacer fotos a, qué sé yo, la crianza de perros, porque a Getty no le va a interesar, o no es un tema que se venda, o no es un tema que por ahí a nosotros nos convenga. ¿Qué es lo que por ahí sentís como fotoperiodista que es más viable mostrar? Bueno, yo en lo que subo a Getty, siempre es un fotoperiodismo turístico. Eso es lo que a mí me funciona y lo que se vende y se vende bien. ¿Qué es lo que incluye esto? Pues bueno, es un poquito lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Gastronomía, paisaje, eventos culturales, sitios de distracción, sitios donde la gente sale, porque todo ese reporterismo turístico es el que yo subo y es el que se vende bien. Claramente, cada uno de los fotógrafos tiene su línea y tiene su estilo fotográfico de tratar uno o determinado tema, ¿no? Habrá un fotógrafo que les va bien con la fotografía de estudio en fondo blanco. Habrá un fotógrafo que les va bien con la fotografía de animales, con la fotografía de comida. Y hay, creo que, mercado para todo, ¿no? O sea, siempre va a haber mercado de la salud, mercado de la gastronomía, mercado del turismo. Por eso, mi portafolio está muy en dirección al 95% de fotografía, reportaje turística. ¿Sentís en estos 9, 10 años, vamos a decirlo así de forma profesional que tenés dentro de la fotografía, ¿sentís que en algún momento puede llegar a haber como que una tendencia a la baja en cuanto a imágenes? O sea, que llegue un momento donde el mundo, la sociedad, diga, ah, tantas fotos ya no, vamos, qué sé yo, para el video, por decir un ejemplo. ¿Sentís que podemos llegar a un momento así? ¿O es algo que, por el contrario, va a seguir creciendo? Bueno, yo creo que lo estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, todo se está volcando hacia el video. Que no deja de ser una foto en movimiento, ¿no? O sea, va, va, va y, ¿no? Para que nazca el video, tuvo que haber nacido la foto. Entonces, creo que estamos viviendo ese momento, ¿no? Ahora todos los medios, si chiqueas el país, si chiqueas el New York Times, todos los medios tratan de hacer alguna cosa multimedia. O lo explican con video, o que sea más interactiva, ¿no? Entonces, o con foto en movimiento, o con secuencia de fotos que vaya contando la historia. Pero claro, estamos viviendo ese momento, ¿no? De la fotografía del propio Instagram, ahora que está dando más prioridad a los contenidos que son de video, los contenidos que son de fotografía solo, ya el algoritmo ya no te los muestra, ya no salen, te los bloquea de tus usuarios que lo ven. Entonces, claramente estamos viviendo ese momento, ¿no? El momento del resurgimiento del video. ¿Algún referente durante tu formación o alguien que sigas actualmente, algún fotógrafo del género que sea? ¿Alguien como para decir, no, mi trabajo me gusta o me inspiré en algún momento determinado en la obra, en el trabajo de este o cuál fotógrafo? Bueno, creo que todo el mundo va pasando por etapas, ¿no? En algún momento David Lachapel me encantó. Creo que el trabajo de él es impecable en la cuestión publicitaria. Si bien yo no hago fotografía en blanco y negro, Sebastián Salgado, de Minas Gerais, de Brasil, tiene un trabajo impresionante con el contraste y el blanco y negro. Entonces, hay fotógrafos que van marcando, ¿no? Que van marcando el momento. El propio Álvaro Jope, de Chile, fotógrafo de la dictadura. En donde con sus gráficas contaba la represión de ese minuto en Santiago y en los alrededores. Entonces, creo que hay fotógrafos que capaz no son el referente de toda tu vida, pero sí en el minuto que los estás necesitando, que te van marcando esa pauta de ese minuto, ¿no? Entonces, hay muchos, hay muchos. Hay muchos. Y hay muchos jóvenes también. Muchos jóvenes que están haciendo buena fotografía, que los encuentran en Instagram, que capaz no son famosos o capaz no tienen un trabajo consistente, pero hay muchos. Hay muchos. La visualidad en este tiempo ya no es del libro y del referente por el nombre, sino por el trabajo. Y capaz esa inmediatez de las redes sociales también es buena para ver trabajos no de famosos, pero que están haciendo cosas chéveres también. Tu visión, Leonardo, de la fotografía, no me quiero ir para Estados Unidos, porque te consideramos de acá, de este lado del continente. No sé si la has ejercido más en Chile o en Ecuador o poquito y poquito. Me gustaría ver si tenés alguna reflexión sobre lo que es la fotografía, desde tu punto de vista, obviamente, de lo que es la fotografía en Ecuador o en Chile. ¿Con cuál de las dos te sentís o tenés un poquito más de contacto? Bueno, estuve viviendo muchísimo tiempo en Chile, ¿no? Entonces, en donde tuve mucho contacto con fotógrafos referentes, con fotógrafos de dictadura, con fotógrafos de derechos humanos, que marcaron mi trabajo también en ese minuto y que todavía sigo llevando esa bandera de los derechos humanos en mi trabajo en general. Es un tema que me gusta mucho. En Ecuador, la cosa es un poco más complicada hacerla. Como es un país con un grado de delincuencia al alto, es difícil hacer fotografía, es difícil sacar la cámara, es difícil arriesgarte a tener un equipo y poderlo cargar en la calle y hacer fotografía de calle, street photography. Cosa que en Chile es mucho más fácil, ¿no? Ser un país más seguro, puedes caminar con tu mochila en la... Con las seguridades que toda ciudad del mundo necesita, ¿no? Obviamente. No hay ciudad que se libre de la delincuencia, ¿no? Pero te sientes más seguro de poder hacer una foto en un mercado, de poder hacer una foto en la calle, de esperarte en una esquina y esperar el momento hasta hacer la foto. Y es una de las cosas malas que puedo hablar de mi país y de la situación de fotografía en Ecuador. Y una de las cosas feas también, que no puedo contar mucho, es la fotografía de mi ciudad. Entonces, yo cuando veo el portafolio que tengo de mi ciudad, de la ciudad donde yo nací, tengo tres, cuatro, cinco fotografías mostrables. O sea, no es una cosa que yo me pueda sentir orgulloso de la fotografía de Guayaquil que tengo. Y es por ese mismo miedo, por ese mismo temor, por ese mismo recelo de que no puedes sacar tu fotografía, ir a un hilo, ir a hacer fotografía sintiéndote un poco seguro, ¿no? Claro, claro, pero se entiende. La cosa cambia, cambia ahora estos últimos seis meses que estuve viviendo en Quito, en la capital, y la cosa cambia en la capital, por decir. Entonces, me di el gusto, porque claro, antes cuando yo vivía en Guayaquil, iba a Quito capaz una vez al año, el fin de semana, a visitar a unos amigos y me regresaba inmediatamente, ¿no? No tienes ese espacio para poder hacer fotografía, degustar fotografía, a buscar lugar, buscar situaciones, tener temas en mente, ¿no? En cambio, ahora en este tiempo que estuve viviendo en Quito, me di ese gusto, me di ese gusto de poder degustar parte de mi país también, de hacer retratos, de ir a los mercados. Tengo una serie fotográfica que se llama Mercados del Mundo, en donde voy por todos los mercados del mundo, haciendo fotografías a los dueños de los puestos, en una misma posición, como para en algún momento hacer una exposición y mostrar todas esas similitudes y diferencias que pueden haber en un mismo mercado, en una misma persona con diferentes puestos, y cómo las ciudades se mueven alrededor de la comida y del negocio del mercado, ¿no? Entonces, claro, podía ir a visitar los mercados, era tranquilo, podía sacar la cámara, pero tiene sus variantes, ¿no? En Chile puede estar mucho más tranquilo, viajar y hacer fotografía un poco más seguro de que no hubiera pasado nada. Perfecto. Sí, algo que en todas partes siempre lo conversamos con todos nuestros entrevistados, la cámara fotográfica tiene ese imán muy particular, que donde sale la cámara siempre hay alguien interesado. Claro, lamentablemente. Tiene su lado positivo que te permite hacer imágenes impresionantes, recordar momentos, tiempos, etapas, épocas, acontecimientos de muy mucho valor, no solamente en lo personal, sino después en lo social, pero lamentablemente tiene ese pequeño imán que atrae mucho. Entonces, bueno, siempre hay que andar con mucha precaución, siempre lo decimos en el programa, indistintamente estemos muy a gusto o no donde nos encontremos, siempre hay que andar con mucha precaución, mucho cuidado con los equipos. Leonardo, ya un poco como para ir cerrando la entrevista el día de hoy, agradecerte el tiempo y la oportunidad. Si te dijera después de todo esto que hemos conversado, que para mí me quedan muchas preguntas más, pero quiero respetar el tiempo, una definición desde tu experiencia, desde tu trabajo, tu visión, una definición de qué sería para vos la fotografía. Complicado, pero creo que es el resumen de cuántos libros lees, cuántas películas ves, cuántas vivencias tienes en la calle, y eso se resume en tu ojo y cómo vas a contar una historia. Creo que eso al final de cuentas es la fotografía. La fotografía es el resultado final de tu experiencia de vida, capaz, de cómo llevas el recurso cultural, la afinación de tu ojo, el sentimiento. La fotografía es mucho sentimiento también, mucho feeling hacia las cosas que quieres hacer, hacia las cosas que quieres contar. Cómo te acercas a esos personajes, cómo te acercas a esas personas, o cómo estás capaz, desde un punto de vista, haciendo una fotografía de paisaje, y cómo le das tu lado personal, ¿no? O sea, cómo dejas de salir de esas imágenes cliché, de esas imágenes que se ven a menudo, desde el mismo punto de vista que todo el mundo la hace, digamos, ahorita estoy en Miami, cómo hace todo el mundo South Beach, la típica foto de South Beach en la noche, en el atardecer, con el obturador abierto, los carros andando, con todos los neones prendidos, ¿no? Entonces, ¿cómo te sales de ese cliché, y cómo puedes ponerle el tinte personal y tu firma a cada una de las fotografías? Creo que la fotografía es eso, el resumen, y a la final, lo que lees, lo que vives, lo que sientes, y cómo puedes firmar ese fotograma con tu nombre. Si le tendrías que dar algún consejo, alguna recomendación a la audiencia, a la gente del programa que nos escucha, que se escuchen, de hecho, en toda Latinoamérica, y en buena parte del mundo también, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendación nos das? Que lean mucho, que vean muchas películas, y que escuchen mucha música. Perfecto. Eso ayuda muchísimo. Claro, claro, total, total. Buenísimo. Bueno, Leonardo, antes de irnos, para quienes te quieran seguir, si tenés cuenta, para tus seguidores, para aquellas personas que quieran ver tu trabajo, por allí, como decimos siempre, siempre en el programa, no sabemos del otro lado quién nos está escuchando, por allí hay alguien que le interesa alguno de tus trabajos, tus proyectos, anda buscando un fotógrafo de tu estilo, y dice, bueno, quiero, vamos a ponernos en contacto con Leonardo para traerlo, que dé un seminario, para que nos dé una charla, para que nos dé una clase, para que forme parte de este equipo de trabajo, por eso decimos, no sabemos del otro lado quién nos está escuchando, y por allí, bueno, es una puerta que estamos abriendo. Tus redes, tus contactos, para que la gente conozca tu fotografía, y bueno, obviamente, pues, te ubique. Claro que sí, muchísimas gracias también por la invitación y la oportunidad. Bueno, en Facebook y en Instagram estoy como Ampuero Leonardo, y en YouTube publico los videos de todos los proyectos fotográficos que hago, eso lo tengo como Ampuero Lab, L-A-B, Ampuero Lab, así que ahí pueden darse una vuelta, micro documentales, porque no solamente hago fotografía estática, sino también hago fotografía en video, así que se pueden dar una vuelta por ahí, a ver las intervenciones de arte que he hecho, muchas de ellas en Chile, la exposición que te comentaba en Tokio, una exposición en Polonia, algo que se hizo en Australia, algo que se ha hecho en España también, así que nada, que se den una vuelta por ahí, por YouTube, y puedan ver las cosillas que hemos hecho por el mundo. Y esta pregunta sale de esto que acabaste de decir, ya tenía casi todo cerrado, ¿cuándo una exposición acá en Sudamérica? Sea Ecuador, sea Chile, sea Argentina, Colombia, ¿dónde? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de conocer algo acá en Sudamérica? Bueno, dicen que el 2022 es el año de la creatividad, así que hay algunos proyectitos por ahí, vamos a ver qué se va, a mí no me gusta contar las cosas cuando las estoy planeando, está, está muy bien. Algo decía, algún refrán famoso que en la puerta del horno se quema el pan. Bueno, es muy cierto. Hay algo por ahí, hay algo por ahí. Todo cuadrado, siempre hay algo, siempre hay algo. Es lo importante, eso es importante. Estoy muy busquillas, siempre estoy viendo la manera de hacer proyectos, siempre estoy viendo la manera de hacer cosillas, así que hay una cosa bien interesante que vamos a hacer, así que esperemos que pronto se concrete para poderlo lanzar al mundo. Pero sí, hay varias cosillas por ahí en el mapa de este 2022 que se viene bien creativo. Bueno, buenísimo, nos alegra la verdad un montón y desde ya te dejamos las puertas abiertas al programa para cuando quieras dar a conocer si es acá en Sudamérica muchísimo mejor, pero si es en cualquier otra parte del mundo, pues también es válido, tenés las puertas abiertas para dar a conocer, transmitirnos, decírnos, che, logré esto, lo otro, vamos a hacer esto, y ya el pan no se quema, el pan quedó impecable, así que ya tenés las puertas del programa para dar a conocer tus proyectos, tus exposiciones, tus trabajos, lo que venga en este año 2022. Así que Leonardo, te agradezco la verdad un montón la oportunidad de esta entrevista, esta charla, este ratito para conversar, para conocer un poco tu trabajo, tu obra, y bueno, desearte que este 2022 sea un gran año de mucho trabajo, de muchos éxitos, logros, que por ahí dicen, hay quienes les gusta la palabra éxito, logro, mucho trabajo, muchas ideas, que lleguen esas ideas interesantes para generar proyectos y estar activos siempre en la fotografía. Dale Fede, muchísimas gracias por el espacio, por esta charla súper amena, y nada, pues muchísimas gracias, en cualquier rato que se concrete, que el pan no se quede, ahí estaremos de nuevo conversando para contarte lo que viene. Y nada, para toda la audiencia, el mejor 2022, que sea un año lleno de trabajo, de mucha energía, y nada, que este bicho que nos ha azotado estos dos últimos años, ya se termine de ir, porque la verdad que, sobre todo, somos freelance, a los que estamos en este medio, del manejo de las comunicaciones, del manejo del arte, el manejo de la cultura, nos ha pegado, y nos ha pegado muy fuerte. Así que nada, a todos los colegas, un saludo, y el mejor 2022 para cada uno de ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias. Teníamos, o escuchábamos, a Leonardo Ampuero, fotógrafo, nacido en Ecuador, vivió en Chile, y le anda dando la vuelta al mundo, un trotamundo más, con la cámara bajo del brazo, fotógrafo, fotoperiodista, fotógrafo del mundo, con quien hemos tenido la oportunidad, de conversar el día de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar, en arroba fotoconfe, estamos en YouTube, estamos en los canales de podcast, de Spotify, de Anchor, de ebooks, por ahí nos pueden escuchar, este programa, y todos los que vienen, se pueden suscribir, para estar pendientes de, todos los programas. Recuerden que salimos, todos los jueves, con un entrevistado diferente, fotógrafo, o fotógrafa, siempre, 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 hablando sobre este apasionante, mundo de la fotografía. Nosotros nos despedimos, por la semana, por esta semana, nos encontramos la semana que viene, como de costumbre, con un programa, de corte similar. Chau chau, nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!